Luca, ¿en serio vas a seguir bravo por esa bobada? Ah, mi amor, si yo a usted lo amo, usted es el número uno. Usted es mi preferido. El hecho de que yo haya montado otro perro al carro no significa que lo cambié ni que le regale el carro al perro. El carro sigue siendo suyo. Sí, así me mire, así. Luca, estaba con un amigo. Nos empezó a llover. Durísimo. ¿Cómo los iba a dejar que se fueran a pie lloviendo? Les hice el favor y los llevé a la casa. Por eso, el carro está lleno de pelos. Pero ya, dejé el show que usted es el número uno. ¿Usted es que no se acuerda que yo me lo tatué? Ah, Luca, no me mire de reojo. ¿Usted es que no se acuerda que yo me lo tatué? ¿Acaso yo ando tatuándome todos los perros de la calle? No. Ah, ahí sí le da por pensar. Es que yo tengo la razón, Luca. O sea, usted es el número uno en mi vida. O sea, Luca, es en serio. O sea, usted me va a tener toda la tarde penando, toda la tarde detrás suyo diciéndole que lo amo, que lo amo, que me perdone. ¿Acaso es que usted cree que es que yo me fui para una finca con el otro perrito? ¿Qué? Dígame, ¿yo cuándo he armado un plan sin usted? Si yo con el primero que cuento es... Luca, vas a seguir bravo, mi amor. O sea, perdóname.